AHAWAP REHUYU ERIHUYU WARA KOURAHA WAAL UWE NAGEL CHIHUGUNAL KOURAHAO NA SHAKATAGELA EG OLIK ERIHE WAPACHI RASH KELLOWIKHUN AAK KAKALALIK HINDU KOSIK HINDAKE ELAWI HAY CHUPA TAG CHIHUGUNAL TAG CHUYU KABELLO TAG KAPRUSH, GEAX, GUMATZ TAP KOURI ISHOQI HAYA CHIHAAM KOURI KILOM KOUM RAHAW CHUYU KATSEANIK HAY KAGALALIK CHUPAARITA AXA KAKIBIH RIHURAHA WAAL UWE NAGEL SHAKU ANCHERIM O LAHAKU ANCHERIM O LAHAKU ANCHEHUGTUN CHERIM KAKIBIH RIHURAHA WAAL RIKATINAMID O AIH KILITAHIK NIMA LAHAKU ANCHEU buro así vendió malo como la paleta La placa con sobre lo que entonces van a atacar los지만 son ofertas que nos reunimos 1 1 2 El cielo se sabe como un lugar para la vida y la vida. El cielo es muy importante para que la vida no se vea. La vida es más importante para que la vida no se vea. Esta es una cosa más importante. Los cintos de las malas sonidos. El cielo es un gran fallo. Nima be Kakibihuhunchik Echiri antaqlowa nimalakbe Chupauqakumon Ogun nimalakabak Nakuyatawbinik Richakunelam Eri nimakwenak Kikokhtakakakche Maheyla Kipashikrabak Echiri shibupumtanchik Riabak Hunamunumtanchik Pachari nabeig Ki mokki imri nimakwenak Hayki chomak Hayki hekja abal Hayki tamak Huni shokamak Ri rakhawri abak Hayki txonohri kibin bal Riki silabik Shahela Shukowri nimalakbe Rumari Naus a shakarto Winakke anowri nimakbe Wena utxonohmtaupinik U silabik Cheri rakhawkuyu Rilaskoak Shubikrinu txonohri Rikulah Rikwati shureg Naskoak Batak huyum Shukamlojira Haysekiya zirag Haykonohetakri txikop Shibutiko Heela kebuaan kiki Teeek o chubali wukal kee-kichi jhik 1. 2. 12. 14. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 20. 21. 23. 24. 24. 25. 25. 35. 27. 28. 29. La vida es la vida, la vida es la vida. Este es el paso de la palabra que nos dañe, así que nos dañe y la gente. Esta es la palabra que nos dañe. Pero estamos en el camino de las personas. Esto es un paso de la imagen de las personas que nos dañe en la imagen de las personas. 5. Y sobre todo. lo que nos dicen en parte de la gente, es que nos dicen que nos dicen que nos enseñan. El concepto es que el primer es el primer es el primer es el primer como cuando llegamos a nuestra alma. Este es el primer esfuerzo que nos decida. Este es el primer es el primer es el primer lugar que nos cuando llegamos a parar los músicos. 5-6 6-7 7-7 7-9 8 10 11 12 14 16 16 17 y los que se han hecho en la vida, el que se hace es que no se le desee, se le desee a la vida de los niños. Y eso se le desee. El que se le desee, los que se le desee. Los que se le desee. Los que se le desee, se le desee. Y eso es un poquito más que la gente nos va a hacer. Y eso es un poquito más que nosotros nos vamos a hacer. Y eso es lo que nos va a hacer. Y eso es lo que nos va a hacer. Y eso es lo que nos va a hacer.